muy buena gente bienvenidos a otro capítulo del guild wars lo dejamos donde básicamente cuando yo estaba intentando ordenar el inventario vale justito ahí que de hecho estoy en ello porque como veis tengo un montón de cositas que he ido despojando de todas las misiones y bolsitas en las que tengo que abrir porque me dan equipo dénse cuenta que mi equipo que tenía la gris y me están soltando ítems azules así que de hecho me los tengo que ir equipando ya vamos a ver a ver a ver porque tengo que ahí está tengo que destruir un par de cosas porque no tengo ningún barca de la mano así que son dos o tres cobres por así decirlo lo que me cuestan entonces no se me van a caer los anillos por perder ese esa pequeña cantidad de dinero y vamos a equiparnos esto es no está nosotros no me lo puedo equipar no sí bueno no no me voy a equipar en el equipo que tengo ahora porque es de nivel bajo en fin vamos a seguir una vez hecho esto y desde y terminando de ordenar el el inventario porque es lo único así malo que le saco al guild wars es el poquito espacio que tenemos al principio en las bolsas realmente no es para nada como world warcraft pero bueno nos podemos ir manejando hay que me revienten los sentados los cabrones dejadme ordenar perra pues empezamos fuertecito también es que verdad que me pongo yo hay ordenar en la mitad del campo de batalla soy brillante por dios bueno pues nos alejamos termino de ordenar y seguimos con la pensión porque madre mía empieza afloja 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 a dónde va se te va un poco la perola eh bueno ay me cago en la madre que lo parió ahora lo reviento te coge tu reviento otros veces ven aquí a mí no me pegas y te vas sano ahí está es que mira cómo mete pega muchísimo y eso que la hipnotizadora no son de las clases que tienen más daño a ver vamos a empezar a seguir ordenando esto y ahora ya vamos a la de nuevo volvemos a la chicha del juego mientras para así mientras que me salen a ser porque mientras ordeno esto tengo ahora sí chupándome la manita porque está en modo mimosita claro como últimamente estoy entre modificar todas las miniaturas del canal de criminología modificar las miniaturas del canal de videojuegos grabando las nuevas series y tal pues claro le hago menos casito a harashi y la pobrecita ya no sabe cómo pedirme mismo para los que no sepan quién es harashi que ha hecho sus cameos en los vídeos anteriores es mi mi pomerania negra chiquitilla bueno y para la gente también que la sigue en instagram porque claro mi perra tiene que tener un instagram porque de hecho la gente la quiere más a ella que a mí que soy la que sube los vídeos y lo cual comprendo completamente yo también soy pro animalitos total a ver qué pasa mi amor pero que merece jugar bichito que merece jugar golfa mismo ya y no y porque no está ladrando ni gruñendo porque si no pongo el micro hacia ella y que ella ella se encargue de grabar el vídeo porque ya su manera habla ojo bueno pues ya está hecho así que continuamos reviviendo personas y matando centauros hasta que llenemos el cotazoncito aunque me acabo de dar cuenta que creo que la misión es de mayor nivel del que tengo yo y aún así vamos bien vamos bien a ver si en este vídeo la idea es saber si no que no quede tremendamente largo por supuesto pero la base sería intentar llegar al nivel 10 y el momento que llega nivel 10 yo creo que lo iré dejando ahí si veo que ya me he pasado de los 40 45 50 minutos porque no quiero que sean capítulos muy largos prefiero poner muchos vídeos de un tamaño coherente a no poner con menos vídeos de entre una hora dos horas o sea me parece una burrada así que continuamos aquí soltando las palizas padres nuestro a nuestros amigos cuadrúpedos y resucitando a los compis que tenemos que defender nuestro mapa y hasta luego mira cómo ocurre yo pues nada a ver hemos subido niveles nivel 6 gente ahora sí tenemos la misión el nivel correcto para esta misión que estaba yo nivel 5 siendo misiones de nivel 6 que a ver perfectamente se puede esperate me acaban de soltar un mandoble me acaban de soltar un mandoble wait 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 que tenemos mandoble ya veréis es brutal me encantan los ataques el mandoble a ver es el que tengo con metro personaje junto con el bastón mira qué pedazo de burrada es genial no me digan que no es espectacularmente bonito ala pues yo creo que yo creo que por ahora me voy a quedar con el mandoble si me dan para elegir una segunda una segunda arma que lo haremos cuando suba de nivel a la misión terminada corazoncito completo y pika jay mamacita pues más adelante no sé si ponerme el bastón que yo creo que no porque ya mi hipnotizadora tiene mandoble y bastón yo creo que usaré el mandoble y la otra espada porque me gusta también me gusta mucho como o sea no me disgusta los ataques cuerpo a cuerpo ya con el mandoble veis que tenemos también a distancia y no sé me ha gustado me ha gustado saben para probar algo diferente ya que estoy ya que me he creado una clase de una clase que ya tenía por lo menos le pongo otras armas y voy probando a ver qué tal uy y esto esto es nuevo de agregar conjuntos extra claro para tener otras propiedades me imagino también con respecto al cambio de armas será pues eso es nuevo yo antes cuando en su momento que hace ya unos cuantos añitos que no juego si es verdad que eso no sé no recuerdo las pestañitas de varios conjuntos vale pero creo que la he liado un poquito con las habilidades voy a ordenar un poquito esto y volvemos ala ya está arreglado es que le di al botón que no me da me había desequipado el arma y no me estaba dando cuenta que me había desequipado el arma ya está me la he vuelto a poner arreglado y arregla y si ya está no la voy a volver a liar creo no prometo nada porque lo dicho llevo mucho tiempo sin jugar y uno está un poco oxidado así que a ver ala que ha atacado sin querer bueno pues nada matamos a este centauro equipamos monturita y continuamos con las misiones que tenemos que seguir ah no espérate vamos a matar para asegurarnos después de que no nos bajen de la montura porque pues claro me doy cuenta de que si seguimos en combate que ya con pasar al lado estamos en combate pues se me puede liar bastante y no y me atraso más vale pues vamos a mirar para donde tenemos que ir a ver podríamos coger para abajo o ir a la derecha yo creo que voy a probar a ir a la derecha a ver que de aquí si es que tenemos mucho mapa a la derecha para descubrir y no me acuerdo de qué nivel eran las misiones bueno vamos a coger primero este tp pero no me acuerdo si era una misión de nivel más alto o de mi nivel es que no me acuerdo exactamente el orden de de leveo de los mapas porque a ver hay sitios en los que te mueves en los que el nivel es mayor que aún así las puedes intentar hacer no hay ningún problema nadie te dice tienes que hacer esto primero y tal pero es recomendable seguir un orden así que vamos a coger para la derecha aquí tenemos un aquí tenemos un puntito de interés una misión y creo me pareció haber visto que aquí arriba había un puntito de habilidad un punto de héroe vamos a intentar hacerlo por aquí a ver si se puede a ver eh si un punto de héroe dentro es vale me imagino que la forma para legítima para pasar es por el otro lado pero como yo soy una burra hago lo que me sale del ciruelo ay mira ya le están pegando el puntito ay que se me va a escapar ya lo han matado ya lo han matado la madre que los parió ya que tarde pues nada le tenemos que volver a dar esperamos poder matarlo como aguanta el perro es que veis aquí cuando se nota realmente si tengo no tengo mucho daño no tengo mucho veis lo complicado lo que me refiero con los puntos de héroe de combate no son tan fáciles como los bichos de las misiones son como pequeños bosses bueno ahí viene otra persona a nos ayudar a matarlo genial así vamos un poquito más rápido a ver que poder puedo pero un poquito más de velocidad siempre viene hecho vale se pone a hablar solo bueno me la pela un poquito vale pues continuamos con nuestra travesía ahora vamos a seguir hacia arriba que por lo que veo ya hay un una misión señalada en el mapa vamos por aquí no puedo ir por aquí en serio a ver ahora listo pedazo en montura me encanta el raptor let's go vale aquí hay un evento lo que creo que voy a pasar cogemos el TP yo siempre tengo el toque de coger siempre el TP vaya donde vaya me deje cosas o no después ya siempre tendrás tiempo de volver para atrás así que vale misión ahí abajo punto de interés a la derecha mapa por descubrir hacia arriba vamos por partes como dijo ya que el destribador porque si no me voy a empezar a agobiar porque es mucha cosa parece que no pero es mucha cosa vale esta misión me acuerdo creo que era de cazar bichos y montar trampas pero vamos a coger el primer punto de interés y ya vendremos ya vendremos más tarde por la misión porque por ahora la misión nos saca nos saca bastante nivel así que vamos a recolectar experiencia descubriendo descubriendo zonas y así subimos de nivel para poder hacer la misión porque si no la vamos a tener un poco complicado porque vale que mi personaje vaya bien pero tampoco voy sobrada me falta equipo todavía soy de nivel bajo no tiene tanto daño en la amniotizadora como en otras clases entonces hay que tener mucho ojo tampoco es que tenga un healing de laverno o sea que se cura así lo necesario para no morirse de un golpe vale cogemos esta vista me encanta ese sitio se me había olvidado esa especie de huerta no sé mirad que bonito que es no me podéis decir de que los paisajeros son bonitos este juego artísticamente es una maravilla musicalmente artísticamente con respecto a la personalización de personaje también o sea ay hijo de puta me acabas de cortar todo el rollo perra muérete nada oye que uno no se puede poner épica que viene aquí a pegarte Juan y la hermana no hay derecho ahora paso a despojar me he enfadado vale pues cogemos este TP yo creo que iría por el punto de interés de dentro que también hay una misión seguramente no sé si sale en el mapa vale no no sale en el mapa pero yo sé bueno no no sale en el mapa pero sí yo sé que aquí dentro de la huerta hay una misión porque yo me acuerdo en su momento de hacerla pero uff es que me saca varios niveles este misión yo no sé si lo voy a poder hacer joder pues sí que hacia la derecha del mapa pero por dónde coño se entraba ah por aquí hacia la derecha del mapa yo no recordaba que las misiones tuvieran tantos niveles me he equivocado y estoy explorando primero por donde no tengo que explorar porque tiene toda la pinta vale ahora subir no sé nada al nivel 7 pero aún así entonces las de arriba a ver las misiones de arriba a ver la de aquí en medio también me sacaba un buen cacho a ver yo no tengo nada más que hacer espérate espérate bueno pues yo creo que voy a coger los tepes de toda la zona de la derecha todavía me falta ir hasta el norte del todo que hay una ciudad justo arriba del coto de casa aquí bueno punto de interés este lo cogemos y continuamos con el viaje y ya después miro para qué misión dirigirme vale nivel 7 y seguimos estando cortos para las misiones de aquí a la derecha F pues nada eso lo he dicho vamos a ya que vamos a toda la hostia con la montura cosa que en su momento yo no tenía vamos a ir hasta la ciudad o podemos hacer esta misión primero y después voy a hacer la ciudad yo creo que esta misión sí podemos hacerla a ver es de nivel 8 pero tampoco es que antes era nivel 5 hicimos la misión de los centauros que es de nivel 6 si yo creo que haré esta misión espérate estoy matando a estos bichos y creo que no han leído de que va la misma no tengo que matar los bichos me parece o sea sí que tengo que matar bichos pero no estos tengo que ir a creo que por espérate vamos a matar por si acaso no porque si me está subiendo el corazóncito me parece a mi o no ah coño romper nidos de avispas y matar avispas F vale mapaches no ya casi casi le pego a los mapaches sin querer y donde coño están las avispas que no las veo y los nidos ah espérate es eso vale uy hostia que le he dado el jabalí sin querer pobrecito tenía que darle al nido y le dio al jabalí sin querer madre mía como estoy que no se note el empanamiento por favor vale pues ya estaré pues básicamente tenemos que hacer sí yo creo que visto lo visto con lo fácil que hemos matado a la avispa esta misión aunque no saque un nivel podemos hacerla perfectamente disfrutad conmigo de la música es bonita de hecho un día de este me voy a quedar dormida con lo que me relajo con la musiquita pues nada que podría coger como algunos de los vídeos que hago como los del tft o los del black desert y poner la velocidad rápida en los combates para que esto sea más ameno sí podría lo voy a hacer pues no ¿por qué? porque me gusta disfrutar de la musiquita disfrútenla también conmigo no aparte que tampoco tardo en hacer las misiones tanto como se tarda en el black desert cuando te dicen mata 400 600 500 250 300 enemigos o sea ahí tardas la puñetera vida aquí no es tanto a ver como veis matas un par de ellos rompes un par de nidos y ya tienes la misión hecha en nada lo que pasa que estoy tardando un poquito más porque no encuentro las cosas que tengo el sentido de la orientación de no sé a ver alguien que se pierda mucho aparte de yo no sé o sea peor sentido de orientación que alguien que se pierda mucho es que mirad lo inmersivo que es los sonidos las avispas el viento el sonido de los pasos de cómo se escuchan los pies mientras toca el sector está muy bien hecho ese tipo de juegos hay de juegos sí bueno al fin y al cabo es un tipo de juegos los juegos tienen sus sonidos sus efectos su banda sonora y tal pero no todos son igual de inmersivos pero bueno vamos que no me voy a enrollar más y vamos al grano que tenemos unas cuantas avispas que matar yo y mi hermana gemela malvada sí mi clon es mi hermana gemela malvada es que ya estamos a nada de terminar la misión si es que tú lo ves y parece un poco pesado y tal pero no realmente las misiones se completan bastante rápido hay juegos donde el leveo es incluso más más pesado de hecho el world of warcraft hasta antes de que se cambiara en el sistema del leveo y tal era bastante bastante más pesado porque también era tener en cuenta de que había que subir 120 niveles en su momento cuando antes del cambio aquí bueno aquí son 80 niveles y si es verdad que llevamos pues yo que sé esto es casi que una hora del vídeo anterior más por ahora lo que llevamos aquí de cuántos son 15 minutos para subir lo que son 7 niveles que es un bastante tiempo pero joder tampoco se me hace tan engorroso y también es verdad de que son niveles bajos y todavía no he llegado al 80 pero bueno vamos a intentar obviar eso y mirar el lado positivo el juego entretiene cumple su función os iba a decir que si os gustaba el juego o si no y tal me lo dejarán en los comentarios para saber si seguía con la serie o no pero es que me da exactamente igual o sea si lo queréis ver lo tenéis aquí si no lo queréis ver pues tenéis un montón de otros juegos para ver y más series de videojuegos que sacaré más adelante el Lost Ark por ejemplo que yo sé que dije que en el video anterior y tal que bueno que la gente está con la fiebre del Lost Ark y entonces yo quiero aprovechar la fiebre que tienen con ese juego sacando otro que no tiene nada que ver porque digo no voy a sumarme al burro de voy a subir yo también tal juego pues no porque si queréis ver Lost Ark tenéis un montón de canales donde podéis verlo yo más adelante pues también me lo instalaré lo probaré lo jugaré a ver qué tal lo subiré si lo queréis ver pero también me gusta destacar juegos antiguos bueno antiguos desde 2012 no son de los más nuevos pero que siguen sacando contenido ¿sabes? o sea es del 2012 pero han seguido sacando expansiones siguen poniendo parches de hecho han sacado una expansión nueva que yo pensé que no me van a sacar más que no sé sé cuánto es pero relativamente nueva y está bien siguen actualizando el juego y no todo el mundo lo conoce porque hay mucha gente que tú le dices el Guild Wars 2 hizo que el Lineage 2 no el Guild Wars 2 no es el Lineage ah vale no no sé qué juego no sé qué juego es no uno ha aparecido World of Warcraft ah no ni idea pues vale pues nada pues a ver ahora tenemos que coger espérate dame un segundito me acabo de dar cuenta a ver era para abajo las misiones sigo continuando para arriba no porque puede ser voy a seguir continuando el planning de ir para arriba y después ya doy la vuelta o intento hacer esta misión primero sería un poco suicida si la hago ah tengo dudas ¿qué hago? tengo dudas ¿la intento igual? sí venga la intento igual madre mía lo que tardo es decidir qué mierda hago eso es lo que lo que más me da por saco de los juegos que ver para dónde voy qué hago primero me lío un montón el organizarme es me resulta bastante complicado espérate un momento espérate porque a este no le baja tanto la vida eh ¿por qué mete tanto? ah coño que este es veterano no que este es de nivel 10 ala puta loca que me revienta a ver a ver a ver a ver si me la puedo arreglar si le pega el clon y mientras yo a ver que le peguen los clones mientras yo huyo y le pego de lejos espérate mira llega alguien más de puta madre igual sois testigos de que me lo hacía me costaba un poco pero me lo hacía vale que esto es como una especie entre comidas de élite se me había olvidado de esto de que hay personajes veteranos es verdad que tengo el inventario lleno me cachis casi lleno a ver que tiro que tiro esto mismo venga va ahí está es que hay algunos que veis que pone componente de profesión artesanía no se cuanto doscientos y pico tal de determinada profesión porque aquí también hay profesiones como en todos los MMO lo que pasa que no se si voy a subir profesión con este personaje porque ya tengo todas las profesiones con el resto ya lo iré viendo yo creo a lo mejor en todo caso para enseñaros también un poquito como va en caso de que queráis aprender como van las profesiones y tal pero no porque yo lo necesite no me hace falta la verdad ala pues otro veterano vamos a aprovechar que le está pegando al otro y nos sumamos nuestros puntitos con la misión aprovechándonos si totalmente vale pues yo pensé que iba a ser más complicadito hacer esta misión pero me cago de pudo bicho que ya te pegan la traición mientras esta gente no respetan nada pues lo que decía que yo pensé que la misión me iba a resultar bastante más complicada pero no bastante se me está haciendo bastante llevadera a pesar de la diferencia de nivel vale pues yo creo que matamos a este bichito más y algún otro como mucho dos más y ya lo tenemos hecho pues sí eran dos más bueno no dos más no uno y resucitó a la otra persona tampoco vaya tela y yo jugando a esto y muerta de sueño llevo unos días que estoy durmiendo bastante bastante mal y me está empezando a pasar factura me estoy quedando dormida en momentos que no me tendría que estar quedando dormida bueno pues entonces deja de grabar y ponte a dormir ya grabarás luego no soy tan terca que primero termino lo que tengo que hacer y ya dormiré luego si es que duermo porque lo mismo dije anoche y me dediqué a ponerme a seguir editando miniaturas y tal que la gente dice es que todas las miniaturas son parecidas lo puedes hacer bastante rápido no yo no tengo práctica de editar yo no tengo estoy ya el hecho o sea ya hacer una miniatura me ocupa mucho tiempo entonces es lo que hay gente que tiene manos y gente que no y yo no tengo manos ¿qué le voy a hacer? me tengo que arreglar con lo que hay ahora vamos a por el punto de interés de por aquí que no sé exactamente por dónde se iba ¿es aquí dentro? no espérate oye si no es aquí dentro a ver entramos por aquí uy las puertas estéticamente el velociraptor entra pero materialmente no quiere vale si ya lo tenemos entonces seguimos para arriba es que mira la misión digo es que tienes una misión ahí hazla lo voy a intentar hacer pero es que yo creo que es que es que ya esto me saca mucho esto ya lo tengo muy complicado a ver cuánta vida me quito cuánta vida le quito yo en proporción uff que va que va que va que va que va me revienta ya vale ya me he venido arriba o sea sí que es verdad que voy a hacer misiones de niveles más altos del que yo tengo pero con esta ya me he venido arriba y no voy a poder entonces lo dicho lo que vengo diciendo hace media hora voy a explorar hacia el norte para allá donde me señala que tengo que hay un mercader ahí aprovecho y vendo consigo el tp exploro la zona creo que también había un punto de héroe intento hacer el punto de héroe ya que estoy y después vemos para dónde coño continúa el mapa para seguir con las misiones de nuestro nivel porque a ver sigo el nivel 7 vale sí voy a subir el nivel 8 ahora pero todavía me sacan un porrón de niveles estas misiones así que yo creo que la tenía que coger para el centro y hacia abajo y después ya cogemos de nuevo para arriba y vengo a hacer estas cuando estén más allá del nivel 10 anda mira pues ya tenemos mira estas armas que nos acaban de soltar la máscara de buceo y el tridente este raro es para poder respirar y atacar bajo el agua porque a veces hay misiones bajo el agua y monstruos en ella que nos pegan y no podemos usar las armas que tenemos a tierra tenemos que usar unas armas específicas bajo el agua y aquí las tenemos la básica por lo menos aquí vamos por aquí perfecto y ya estaríamos mira ves aquí está la ciudad vale tenemos un punto de vista el TP y el punto de grube la vista no sé si cogerla ahora o no yo creo que la voy a coger en la siguiente vuelta si total voy a tener que volver igual otra vez va a ser el TP que coja para cuando vayas a las misiones de abajo así que volveré vale subido ya somos nivel 8 si ahora tendríamos que coger yo creo que para abajo vale pues aprovecho la coyuntura ya porque necesito vender con urgencia vale tenemos la opción ahí de vender todo lo a chatarra y después lo que no es chatarra tendremos que venderlo nosotros a mano uno por uno vale pues vamos a por el punto de héroe una vez hecho este tenemos un poquito más alivianado que no sé si sea así pero yo creo que no pero bueno el inventario vale punto de héroe aquí ya le están pegando chachi piruli pues menos mal que a este ya le está pegando porque si no recuerdo mal en su momento cuando lo intenté yo a ser sola que he venido varias veces aquí a hacerlo sola me costó la puñetera vida menos mal de hecho no me acuerdo no estoy segura del todo si tuve que esperar a que viniera alguien más a hacerlo porque yo no podía sola a ver pues yo creo que aquí arriba las misiones no lo sé no lo sé eh espérate coño eh ese corazón pensé que lo había completado esa misión pero no me falta un fisquito pues nada mira así aprovecho y os enseño cómo se usa el tp le haces click y te das a teletransportarse en fin así que ahora cogeré el final de esta misión y buscaré a ver para dónde más tengo que ir para continuar subiendo de nivel porque es que no puede ser que llegamos ya casi media hora de vídeo y yo sigo sigo aquí haciendo el parguela vale sí nivel nivel 8 todo lo que quieras ok pero ya dije yo quería subir al nivel 10 y este paso se me va a quedar larguísimo si me sigo entreteniendo y haciendo el mongui vale ahora sí ya tenemos todo por aquí y a ver dónde podemos ir voy a intentar ir por arriba del norte de la ciudad a ver si encuentro algo esta parte que está como difuminada o aquí abajo a ver creo que las misiones per se son ahí abajo pero tengo igual que destrabar la parte difuminada del norte a ver si también te dan experiencia por ello así que vale pues me he decantado por venir a la parte norte hasta que está haciendo frontera con la ciudad capi pero por mucho que descubro la zona y tal no se me quita lo borroso tengo que entrar lo mejor por aquí a ver vale esto es una cueva vale la he descubierto lo que tú quieras pero no no me quita lo borroso o sea me quita lo borroso de cuando entro pero no por fuera no sigue igual pues por aquí no era se ve cabino mira todo lo que he recorrido me encanta como se deja en el mapa un rastro de puntitos blancos de por la zona donde he estado circulando está bien eso para no perderte pues nada aprovecho y me doy un remojón porque yo creo que ya mi personaje de todo lo que ha corrido y matado ya tiene que oler a su abaco así que este pedazo de chapuzón no viene de perla entonces el único sitio que me queda al ir para las misiones es el que dije el de mitad del mapa el del punto de interés ese que estaba por descubrir o sea ya veis como cambia el arma cuando pasas por debajo o sea por el agua tan brutal después me imagino que en algún momento voy a tener que hacer misiones bajo el agua así que voy a poder enseñaros como como se lucha en el mundo submarino este evacuático en general en el evento oye pues aprovechamos y hacemos este evento a lo mejor con matar a estos bichos o lo que sea ya nos cuenta y es experiencia extra así que si ven algún día jugando y tal si pensáis jugar o si ya jugáis nunca os olvidéis de hacer los eventos yo en mi caso a ver estoy pasando toda la pastilla y no estoy primando como protagonista el subir de nivel súper rápido tal no no o sea mi objetivo es enseñar el juego y para ello estoy leveando para enseñarlo todo o sea para enseñarlo todo como funciona para donde hay que ir que hay que hacer va si eso y ya está pero por eso mismo la mitad de los eventos seguramente los pase en este caso bueno un poquito de experiencia no viene mal teniendo en cuenta que estoy un poco atascada con el nivel de las misiones vale pues terminó antes la verdad que terminaba antes jugando el TP que yendo a patita y ya creo que vamos ahora sí que sí al camino correcto para continuar con las misiones eh sí mirad por ejemplo comparad el nivel o sea madre mía era para aquí abajo no sé cuántas veces habré hecho esta misión y el orden de este mapa y aún así me sigue pasando exactamente lo mismo no hago el orden correcto de las zonas del mapa con las misiones y todo para para bueno para todo básicamente no puede seguir una parte sin haber terminado primero la primera y más si va por temas de niveles aquí básicamente tenemos que seguir este camino y desmontar trampas y matar a los bichillos que nos encontramos por este camino centauros básicamente y bueno en este caso hay un evento que es el de los escuditos este de aquí que es como una especie de patrulla y le van a venir a atacar centauros y no nos encontramos que descenderlo y así también llenamos la barrita naranja y bueno llenamos las dos barritas de hecho llenamos las dos barritas no por último llenamos las dos blood llenamos las dos barritas llenamos la الر easter llenamos 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 Pues lo dicho Esto está siendo Un poquito más lento De lo que yo recordaba Pero bueno Ya estamos a punto De terminar la barrita Y ya podemos continuar A la siguiente mision Y a la siguiente parte Del mapa Porque como bien indiqué Anteriormente No voy a hacer los eventos Avisados quedan Mi maldita manía De ponerme a hablar Encima del diálogo De los personajes Justo ahora me callo Y no hablan Ahora sí Bueno está nil Tampoco pasa nada Vale yo creo Que con este ataque Ya la llenamos Ya terminamos la misión A ver Madre mía Chiquito soco troco Del espadazo Desde lejos Vale pues ya estaría hecho Y cogemos el TP Toma Que práctico Esto es lo que llamo yo Eficacia Y estamos a naditas Ya de subir de nivel Vale Podemos observar Tenemos que creo que Cruzar por aquí Y irnos a la ciudad Exactamente El puntito este de interés Subimos de nivel Mira ya tenemos Las herramientas de recolección A ver Tenemos para minar Para recolectar Y para talar Y para talar Perfecto Esto viene básicamente Pues como en todos lados Para profesiones Vale pues una cosa menos Ya estamos avanzando Poquito a poquito Vale vamos a coger El puntito de interés De aquí de la derecha Bueno ahora a mi izquierda Vamos a coger el punto de héroe También Vale que veo ahí Y el TP Y después de ahí Vamos a coger Vamos a cruzar el río Hacia abajo Y cogemos la ciudad A ver Era por aquí Espérate ¿Por dónde se entra? Bueno vamos a coger primero el TP Antes que nada Ya sabéis que yo tengo esta vanilla Tengo este toque Lo siento mucho Lo reconozco Vale puntito de interés Y directo al teleport Let's go Es que parece una tontería Pero se saca mucha experiencia Creo que ya lo he dicho varias veces ¿No? Pero no viene mal Que lo repita A ver Y ahora tenemos que entrar No en este lado Es para allá Ah Hola Otro hipnotizador No aquí no es Seguimos Anda Es que se Más adelante creo que Que tengo una misión aquí Puede ser No sé Vale aquí tenemos el puntito Por favor que no sea muy complicado Vamos a ello Oh oh Vale son más de uno Son Dos esbirros Me cago en la puta Y el miniboss Que es el que tiene el puñito naranja Aquí al lado Madre mía El que me preocupa Es el miniboss No sé Los esbirros caen rápido Pero Ay Pero este me parece a mí Que va a estar duro Mira como mete Ah La sustia es que mete No sé si voy a poder hacerlo Buah Esto es para ser entre varias personas Por cojones Uf 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 ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Socorro Ay mira Me ha contado lo del evento Y eso que pasé de pasada Nunca me he acord dicho Ayuda Oh dios mío Samael No 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 Dicho dios mío Lo juro Samael Por favor Sálvame Dios mío ¿En qué me he metido? Socorro Necesito curarme Pues nada Si va a ser el desgaste Pues va a ser muy gracioso esto Porque no le quito No le quito una puta mierda de vida Una negromante Sálvame Es que los negromantes Lo dice Tienen un daño del copón Mire la puñetera diferencia Cómo baja la vida Joder Es que esto es otra cosa Porque vino la negromante Porque si no Mira mira con la guadaña Me encanta Me encanta Porque vino la negromante Porque si no Estaba más muerta Que Muertin Madre mía Eso de Muertin Lo he sacado de Revenant Para quien no lo sepa No es mío No es autoría propia Tiene copyright A ver Pues vamos Por aquí Ah me había olvidado Que aquí hay una vista También Voy al fondo Creo A ver Continuamos Es que el mapa Es extensísimo Y esto es solamente Un pequeño fragmento En el siguiente capítulo A lo mejor Ya os enseño El mapa completo Es que no quiero No quiero abrumar No quiero que sea un síncope Así de primera Primero vamos Pasito a pasito Suave suavecito Como decía Luis Fonsi Un despacito Nunca mejor dicho Me podéis matarme O sea Estoy cansada Ya digo Cualquier gilipollas Cuando tengo sueño Hablo muy rápido Yo que sé Digo cosas sin sentido Más de las normales Porque siempre digo Cosas sin sentido ¿Por aquí por donde se subía? Era por aquí ¿no? Si no Se subía por ahí Toma ya Fuck the logic Si tienen que ser esas cajas No hay otra forma de subir A ver Vale Si hay que hacer parkour Por estos Uy Que yo voy muy rápido Coño Parkour por estos No Si Por las tablitas Ay Dios mío Yo para el parkour Soy más mala Que un dolor Es que es el vestido Se me engancha La maderita Ahí Ahora Mirad que bonito Por favor Que pide su cascada Con el arbolito Y las montañas Y el laguito Aquí abajo Con su casetilla Que se cae a cacho Y la huertita Que bueno No la verdad Que debo No en serio Los mapas Me parecen una puta pasada O sea Es precioso A mi este juego Estéticamente ya lo he dicho Me parece una obra de arte Tampoco me quiero repetir Aquí repetir siempre lo mismo A ver Pues ahora ya Cogemos ¿Ven los puntitos Que están ahí a la derecha? Ahora No está izquierda O todo recto Para adelante Es básicamente La ciudad Otra ciudad más Vamos a ir a coger El TP ahí El punto de interés propio De la ciudad Sí Y hay una misión aquí Que creo que No recuerdo mal Que era en plan Entrenamiento Con las armas Que era muy divertida Yo creo que ya Después de esa misión Podemos Recorrer un poquito más Y con la misma Dejarlo Porque ya llevo Casi 40 minutos De vídeo Y Y lo dicho Tampoco quiero aburrir Bueno no No realmente no No lo quiero dejar todavía Quiero subir al nivel 10 Vale aquí tenemos La misión efectivamente Podemos elegir Entrenamiento con la espada Con el escudo O con el rifle Podemos intentar Un poco de todo ¿No? O me voy directamente Al rifle Que es el que me mola A ver ¿Esto cuál es? ¿Esto es el traspado? No Este es el del escudo No No el del escudo No me interesa Vamos al del rifle A tomar por culo Ahí Posi Vamos a disparar patito No mentira La diana Ahí está ¿Esto cómo se hacía? A ver Apretar el 1 Con el 1 Se mantiene pulsado Ese gacha Apunta y dispara Ok Así Ay He disparado antes de tiempo Efe Vale Nos está diciendo De que tenemos que Apunten Vale O sea que tenemos que apuntar Hasta que este tío Nos diga de disparar Ay mierda Se me ha ido No Aguanten No Aguanten Venga venga Aguanta Ay Perfecto Justo Le disparé cuando dijo fuego Perfecto Ya vale Ya le he pillado el tranquillo Creo Vale O sea que hay que aguantar Hasta que le diga fuego El tema es saber Cuando hizo fuego Yo acabo de hacerlo De pura potra A ver Aguanten Aguanta Ay Me cago en la puta Otra vez Aguanten Que si Me cago en la leche Que tengo que mantener Pulsado y se me va Ah Que retraso Fuego Bien Jolín El retrasito Mira hay dos personas más Haciendo esto Son tres NPCs ¿no? Hay dos personas Si La de los nombrecitos verdes A ver si ahora Lo hago bien A ver Aguanten Ahora Vale Ya le he pillado Ya está Hay que mantener Efectivamente Hay que mantener pulsado Y soltar cuando diga fuego Pillao el tranquillo A ver cuánto aguanto Ah mira El de la espada está aquí a la izquierda Al lado del TP justo Bueno No pasa nada Vamos a seguir jugando con el rifle Es el único sitio En donde puedo tocar el roce fuego A no ser que sea cazadora Y no me gustan matar animalitos A no ser que No quede otra que sea para comer Y por supervivencia pura Pero si es por deporte No me gusta matar animalitos Bueno De ninguna de las dos maneras Si de mi dependiera Tener que cazar Seguramente moriría vegetariano Y mira que no me Me encanta la carne Venga va a ser payaso Salten 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 Sin parar Ay Dios mío Que se me va ¿Qué está haciendo loco? Ay Venga Concentración Aguanten Que sí Mientras escuchamos Los cotilleos del vecino Aguanten Aguanten Venga de fuego ya pesado Que se me va a acabar la barrita Ahora Ale, ale Hostia Tengo que acordarme Cómo se hacía lo del esquivar ese Que todavía no lo he usado Pero porque no me acuerdo el botón Eso en el tutorial No me miré el comando No me acuerdo Ah mira otra persona más Coge el reflejo mío Únete Venga Aguantar No se escucha ni una mosca Están todos aquí Concentrados Ahora Toma ya Eh Somos invisibles ¿Qué coño? Soy un fantasma Me parezco uno de estos fantasmas De Crimson Peak Pero en guapa O sea perdón La cumbre escarlata Crimson Peak Es el nombre inglés Mira se nos viene Compie saltar al lado nuestro Agáchate Ve que disparar Compie Se la ha ido Mira no soy la única A la que le pasa Ole Ah El compi ha perdido el tiro Venga vamos a saltar Con la otra compi Somos los tres humanos Me acabo de contar Que somos los tres De la misma raza Si Ah coño es verdad Si los humanos Siempre empezamos aquí Dos Obviamente somos humanos Aunque yo he venido aquí Con 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 la ¿No hornet? O no con la silvary También a intentar Completar el mapa Se la acaba de ir también Ay Dios mío Toma Ah no claro Que este es el compi nuevo El otro se puso a hacer el parguela Por allá Atacando Y yo saltando con él Con toda confianza Le he puesto los cuernos Ala Me cabreo Y empiezo a atacar todo Mira soy la bruja Escarlatan violeta Con band doble Mucho más molona Ala Pues la misión está hecha Es que es entretenida No se parece súper lenta Y tal Pero a mi me gusta mucho Esta misión Vale Pues ahora Tenemos que O sea Coger un poquito más O sea Descrabar las partes de visión De este mapa De la derecha De aquí abajo Yo creo que descubriendo Algún TP Que haya por ahí Punto de interés Ya subo al nivel 10 Y las misiones Las misiones Que podamos encontrar por ahí O puntos de héroe O lo que sea Ya los dejo para el siguiente vídeo Porque seguramente Ya cumplí mi cometido De subir de nivel Vale Que esa básicamente es la idea Y ya ir dejándolo por aquí Porque lo he dicho No me quiero extender demasiado Vale Si una misión ahí Efectivamente Puntos de interés Vamos por aquí entonces Ay que mato la montura Pobrecita Lo bueno es que reviven después Pero claro Mientras te bajan de la montura Y tienes que volver a enfocarlo Al ratito A ver Vamos por aquí Gente Si empezáis con el juego Ahora Y no tenéis la expansión Lamento deciros Que esta toda esta parte La vais a tener que hacer A patita Sin montura Caminando Es la desventaja De cuando Si empiezas el juego De cero Pero no se preocupen De verdad que Aunque vayas caminando Se hace bastante ameno Porque Yo porque ya conozco Los paisajes Y ya me lo sé todo Igual Caminas bastante rápido En este juego Y disfrutas del paisaje Es más inmersivo Porque O sea Es como si fueras En la vida real A tu ritmo Es un juego Es un juego Que no puedes coger con prisa Eso está claro Hay que disfrutarlo Vale Efectivamente Punto de interés Un punto de vista Una misión Y un punto de héroe Uy me están atacando Me voy Eso ya lo haremos Cuando suba de nivel Cogemos ese puntito De interés Y ya tenemos que subir De nivel Y lo dejamos por ahí Ahí Me gusta mucho este sitio Este pequeño Me hace acordar Una zona de World of Warcraft Al sur del cementerio De dragones El santuario De dragones rubí Puede ser Que se llamara así Con el arbolito En medio Y no sé Me gusta mucho Efectivamente Subimos nivel 10 Gente Nuevo capítulo en la historia Que prometido Que ya lo haremos Estoy acumulando Unos cuantos Para hacerlos todos seguidos Mientras os enseño Todo esto Y ya cuando tenga Varios capítulos De historia Pues grabo Toda la parte Siguiente de la historia ¿Vale? Pues lo dicho Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que estén Disfrutando el juego Que os guste Y si no Bueno pues lo siento mucho Traeré más variedad No solamente va a ser El único juego que suba Seguiré subiendo Don't start Y que a mí Quiero subir Overwatch Y un par de ellos más Antes de que saquen El Overwatch 2 Y hasta entonces Como siempre Pórtense mal ¡Gracias!